El Show Inmobiliario por Alpairo TV. Bueno pues, bienvenidos de nuevo a otro jueves en el Show Inmobiliario por Alpairo TV. Nos encontramos aquí Diana Muriel, Aida González de Unlimited Real Estate con muy buena información. Y este es el segundo programa del año, así que muy atentos que tenemos muy buenos temas que hablar hoy. Igual como siempre, cada semana. Bien, hoy vamos a pensar y recapitular y recordar aquellos propósitos que nosotros hemos propuesto, valga la redundancia, a principios de año. Es decir, este año yo me voy a dedicar y me voy a esforzar para comprar una propiedad. Y tenemos varios consejos referentes a eso. Cómo ser propietario. Es muy importante y tenemos cuatro puntos bien, bien importantes que son los principales para lograr nuestra meta de ser dueños de una propiedad. Diana, ¿cuáles son los cuatro puntos? Bueno, antes de empezar con los cuatro puntos, quería pedirles que les suscriban, que les den like si les está gustando la información que le estamos proveyendo a la comunidad. Entonces, que le den like, suscríbanse, darle a la campanita para que vean los próximos programas que van a salir. Bueno, Aida sí, efectivamente, es muy importante a la hora de pensar y planificar comprar una propiedad. Hay cuatro puntos principales, hay más, pero vamos a hablar de los cuatro principales. El primero de ellos es un ingreso. Tienes que estar seguro, como estamos en época también de declaración de impuestos, es importantísimo que declaren todo, absolutamente todo. Si ganan en efectivo, declaren todo el efectivo. Los ingresos pueden ser por W-2, que son las personas que trabajan para ciertas compañías, o otras personas que son de trabajos independientes, que es el 99. Entonces, es importante que todo, absolutamente todo lo declare, porque regularmente la gente no declara todo, sobre todo cuando son personas independientes, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo también, sí, lo declaran, pero después empiezan a ponerle muchos gastos, y esto va para los contadores. Díganle a sus contadores que ustedes, sus planes, sus planes de comprar una propiedad. Importante. Para que no les pongan tantos gastos. Y yo sé que sí, que todo el mundo tiene muchos gastos del seguro del carro, la gasolina, el pago del carro, el teléfono, las millas, o sea, todo. Pero si ustedes realmente quieren comprar y ser dueños de su propiedad, tienen que ser muy meticulosos a la hora de hacer y preparar sus impuestos. Sí, porque deciste, pongámosle, hay personas que trabajan arreglando uñas, en jardinería, y la mayoría de esas personas ganan en efectivo. Y entonces, se olvidan declararlo o no lo declaran simplemente. Entonces, a la hora que van a comprar casa, como dice Aida, es importantísimo cuando vayan con tu contador, decirle, específicale, este año me estoy planificando a comprar a futuro, o sea, un año o dos años, comprarme una propiedad. Entonces, la contadora le va a hacer los taxes dependiendo la ganancia. Acuérdate. Sí, declara absolutamente todo. Exactamente. Y un punto también que hay, que se nos ha dado mucho ese ejemplo, lo voy a poner, son los choferes, los de camiones. Ah, sí, sí, sí. Los camioneros que ganan muy buen dinero, ganan 100 mil dólares al año, 120 mil dólares al año, pero yo sé que los camiones llevan muchos gastos, y todo es caro, pero esos 100 mil dólares se pueden convertir en 40 mil dólares cuando declaran todos los gastos, y honestamente, 40 mil dólares para comprar una propiedad no va a funcionar. Sí, sí, no, no, no va a funcionar. Entonces, la gente se lleva la sorpresa, dice, bueno, yo me gano 100 mil dólares, 120 mil dólares al año, ¿cómo no voy a poder comprar? Ahí está la respuesta. No se declara todo. Entonces, a declarar todo, ser juiciositos. Y bueno, vamos con el segundo punto en el que debemos tener, muy importante a la hora de planificar, comprar una propiedad. Diana, el segundo punto es, yo diría que sería el primero, es el crédito. El crédito. Debemos cuidar nuestro crédito. Y sobre todo ahora que pasó Navidad, pasó todo el fin de año, vinieron regalos, compromisos, gastos, extras, y todo es muy fácil. Es decir, presenta la tarjeta y después cuando empiezan a venir esas deudas, enero, febrero, que empiezan a venir todo lo que hemos gastado, nos damos cuenta que nos extralimitamos. Y es muy importante poder educar a la persona para que sepa que no es lo que gasten, sino el pago. Las tarjetas de crédito, sabemos ahora que han subido los intereses, están a más de un 25% de interés. Y eso, aunque ustedes paguen el mínimo, nunca lo van a terminar de pagar. Nunca. Entonces, vamos a ser bien meticulosos con el crédito. No compren más de lo que pueden pagar. Número uno. Número dos. Si ustedes tienen un límite de crédito de, vamos a suponer, 5,000 dólares, no pueden gastar 3,000 dólares. Entonces, lo máximo, lo máximo serían 2,000, 2,000 y ya con la idea de que lo puedan pagar rápidamente. Es decir, no usan más de un 40% del balance o el cupo que tiene la tarjeta de crédito. Exacto. Porque hemos hablado en otros programas anteriores sobre que, bueno, pero yo tengo un límite de 5,000 dólares. Sí, pero cuando ustedes están llegando ya al límite de esa tarjeta de crédito, se están cerrando el crédito y la puntuación baja. Exacto. Aunque no hayan pagado tarde, aunque todo esté al día, la puntuación le baja porque ustedes mismos están limitando el crédito y está bajando la capacidad del crédito. O sea, es muy importante. Recuerden que basado en el crédito es el interés que le puede ofrecer el banco. Sí, muy importante. Muy importante porque eso la gente a veces no lo sabe y dice, bueno, yo voy a arreglar el crédito, esto, pero también depende qué tipo de préstamo te van a dar. También como hablamos en otros temas, en otra oportunidad, hablamos de los tipos de préstamo FHA y convencional. Y entonces, dependiendo el crédito, va a ser tu préstamo y va a ser tus intereses. Exactamente. ¿Cuál sería el siguiente punto? Bueno, el segundo, el tercer punto, vamos al tercer punto que mucha gente no lo menciona. Y hay que tener en cuenta las deudas. ¿Qué deudas tienes? Puedes ganar mucho, pero si tienes demasiadas deudas, eso también repercute en el préstamo que te pueden hacer. Una de las deudas más grandes que puede tener, o yo digo que la más grande, y siempre lo he dicho, es la compra de un carro. Mucha gente cambia carro, compra carro, pero no saben que esas letras son grandes. Y a la vez, un dato es que cuando tú entras a un dealer a comprar un carro, tu crédito pasa por muchas, pero muchas agencias. Me he visto el caso de gente que ha bajado hasta 20 puntos o más. Es increíble, entonces esos datos la gente no sabe, van y dicen, voy a comprar un carro, pero no sabe lo que está pasando allá. Entonces es un consejo muy grande no comprar carro mientras que estás en proceso de comprar una casa. Existen muchísimas deudas, deudas que si estás planeando puedes ir eliminándolas. Hay deudas de suscripciones de canales, suscripciones de revistas, libros. O sea, si estás planificando, chequea qué deudas puedes tú estar eliminando. ¿De iPhones? ¿Teléfonos? ¿Teléfonos? Sí, cuando tú planificas, debes escribir tus ingresos, debes escribir qué deudas tienes y ahí vas a tener un balance. Porque la gente no lo toma en cuenta. No toma en cuenta las deudas, no, 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 nada de eso. Otro punto, Diana, precisamente sobre los carros que estabas hablando. Ajá. Y te voy a comentar, yo tengo un cliente que llevo más de un año trabajando con él. ¿Qué sucede? Él tiene muy buen crédito, tenía, muy buen crédito. ¿Qué le sucedió? Ajá. Le prestó su crédito a un amigo para que comprara un carro. El amigo paga el carro. Pero, ¿qué pasó? Esa persona, ese amigo, un buen amigo, porque yo le dije, eso no se hace. Me dijo, pero es que él me ayudó en un momento determinado. Y sí, yo lo entiendo. Y lo entendemos. A veces que hay amistades que son mejores que familia. Sí, también. Y nos ayudan en momentos determinados que necesitamos de una ayuda, de una mano. Pero, ¿qué sucedió? El señor lleva ya dos pagos atrasados. Ya a él le bajó la puntuación. Ya no puede comprar. Y llevo más de un año trabajando con él, esperando que su esposa cumpliera dos años en su trabajo. O sea, preparándolo, guiándolo para llegar al momento de que ahora, como el amigo pagó tarde el carro dos veces, dos meses. Entonces, pues ya el crédito de él no sirve. Y ya cuando hay pago tarde, eso se queda ahí por un buen tiempo. O sea, miren, no presten el crédito. No, ni para carro, ni para nada. Porque usted no sabe a esa persona si le va a hacer quedar mal. Sí. Y entonces lo va a perjudicar. Sí, a veces es sin intención, pero el daño hecho, hecho está, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos el cuarto punto. Ajá. El cuarto punto es sobre ahorros. 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 Y, ¿qué hablamos sobre ahorros? Hablamos sobre que debemos de ahorrar un dinero para la compra de la propiedad. Como decimos, tener un alcancía, un cochinito que vamos echando. Pero bueno, no puede ser cash. Esto es un ejemplo. Pero, es bien metáfora. Pero bueno, por favor, hablan una cuenta en el banco de savings y ahorro. Y cada vez que ustedes puedan, pónganle dinero. Pónganle dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero les va a servir a ustedes para la compra de la propiedad, sea para un down payment, o sea para pagar las inspecciones, o sea para... Hay gastos extras. Todo lo que está relacionado con la compra de la propiedad. Y continuamos con más. No se vayan. Regresamos. Vamos a comerciar. Gracias. Mi nombre es Liz Nelki y soy la dueña presidenta de Santa Clara Travel. Santa Clara Travel, destinos aéreos a Europa, Cancún, Turquía. Un paquete completo con hoteles incluidos. Servicio de notario público, trámites de inmigración y mucho más. Visítanos o llámanos. 305-266-4283. 305-266-4283. Santa Clara Travel, la agencia que te lleva al futuro. Estamos de nuevo aquí en el show inmobiliario con Diana Muriel y Aida González a través de Alpayro TV. Y Diana, estábamos hablando de las cosas principales, de los cuatro puntos principales a la hora de comprar una propiedad. Sí, estábamos hablando de los ingresos, estábamos hablando del crédito, de las deudas y, por supuesto, de los ahorros. Y yo quería hacer una aclaración en los ahorros porque he encontrado personas que me han llamado y me dicen, bueno, Diana, yo conozco gente que financia 100% y no tengo que pagar absolutamente nada. Nuestro consejo es que sí, siempre, siempre, siempre hay que tener algún dinero ahorrado, ya sea para la cuota inicial, inspecciones, transmites para la hora de los servicios para una casa para la otra, mudanzas. O sea, existen muchos gastos y siempre, siempre es importante tener un dinero ahorrado. Yo sé, existen casos donde se le puede ayudar con los gastos de cierre, pero no siempre, ¿no? Hay muchas opciones. Sí, sobre todo en algunas comunidades de preconstrucción que solamente necesitan, lo que es el down payment, pero fíjense, necesitan dinero. O sea, vamos a suponer con 16 mil dólares o 17 mil dólares pueden comprar ya la propiedad. Ese es lo que es la entrada, el down payment para comprar la propiedad, que es un FHA 3.5%. Sí, sí, del valor de la propiedad. Exacto. Y entonces el builder, o sea, lo que es el desarrollador, está pagando los gastos de cierre y está pagando los puntos para los intereses. Tenemos ahora mismo, recientemente en diciembre, que a lo mejor todavía está activo, un desarrollador que estaba dando el 5.5% de interés y solamente con 16, 17 mil dólares podía comprar una hermosa propiedad nueva, recién construida, de tres dormitorios con dos baños. Sí, sí. Pero siempre hay que tener dinero ahorrado porque hay que comprar el seguro de la propiedad, hay que pagar el seguro por un año. O sea, siempre hay que tener dinero ahorrado. Es uno de los puntos importantes. Otra de las cosas que también estábamos hablando es del crédito. Y no se preocupen, yo sé que hay gente que no tiene buen crédito por X o Y motivo, pero también tenemos solución. Hay gente que restaura créditos. Siempre para todo, absolutamente no todo tenemos una solución. La cosa es que nos consulten, que nos llamen, que nos pregunten. Y nosotros, si no sabemos la respuesta, lo vamos a poner en contacto con la persona indicada, ya sea un lender, ya sea una persona restadora de crédito, contadores. Nosotros los podemos referir. La cosa es que nos contacten y hagan sus preguntas. Otra cosa, Diana, que hemos comenzado un buen año. Sí. Hemos comenzado un buen año y les voy a decir el por qué. Ya desde diciembre estamos viendo los intereses que están bajando un poco. Muy bueno, sí, sí. Y están bajando, o sea, hemos visto intereses el año pasado hasta el 8%. Y ahora estamos en un 6%. O sea, aquellas personas que no se han decidido esperando, que ellos quieren un mejor interés, de momento es un buen interés el 6%. Buenísimo. Y siempre hay la opción de volver a refinanciar. Hay la opción. De volver a refinanciar o de pagar extra un poco de dinero y bajar el interés, porque el interés se compra. Sí. Eso quiero que estén claros. El interés, usted puede comprar los puntos y usted puede comprar el interés. Si quieren un 5,5% y tienen el dinero, se puede pagar. Exactamente. Y es bien importante que nos contacten, porque hay muchas opciones y muchos beneficios y mucha información que le podemos brindar a ustedes. Sí. Siempre, siempre la gente se basa en lo que dijo el vecino, en que mi hermano, mi mamá compró de esta manera, no tuvo que dar 5 centavos, siempre. Pero les recordamos que todas las personas, todos estos casos, todos son diferentes porque no todos tenemos los mismos ingresos, no todo el mundo tenemos el mismo crédito, no todos tenemos las mismas deudas, no todo el mundo tenemos el dinero disponible para comprar una propiedad. Entonces, todo se trata de planificación, planificación y tomar acción. Exactamente. Y bueno, pues, Diana. Nada, que recordamos el número de teléfono que está abajo en la pantalla, Alpairotv, o si no, mi teléfono es Diana Muriel, 786-250-8331. Y Aida González, 786-797-0113. Y recuerden, cada jueves, un programa diferente aquí por Alpairotv. Y más que propiedades, creamos hogares. Sí. Así que. Esperamos que tengan la oportunidad de que nosotros le ayudemos, los asesoremos a comprar esa propiedad y que terminemos el año con su casa propia. Hasta la próxima. Suscríbanse, dale like, comparten, hasta la próxima. El Show Inmobiliario, por Alpairotv.